El ex juez Luis Tapia Pachi nos acompaña a esta hora de la mañana acá en Estudios para contarnos qué fue lo que pasó en esta audiencia. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Usted había sido convocado como testigo de uno de los acusados, pero presentó un memorial para no declarar. ¿Por qué? Evidentemente yo he sido el juez natural de la causa, conforme lo manda la ley, los procedimientos y la constitución política del Estado. En ese momento, digamos, en su época, como juez, yo luché por el respeto a la ley, a la constitución y al procedimiento sobre la jurisdicción y la competencia del problema que se planteó en Santa Cruz de la Sierra, lo que es de conocimiento público. Entonces, lo que yo siempre manifesté y siempre me he mantenido de que se debe respetar la ley, el principio de legalidad, el principio de la ley y la constitución política del Estado y el Estado de Derecho de las personas. Entonces, me mantuve en esa, y que la jurisdicción y la competencia correspondían al distrito de Santa Cruz de la Sierra, porque los supuestos hechos se suscitaron en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, y esa fue mi línea jurisprudencial, el respeto de la jurisdicción y la competencia, no solamente para el caso, sino para todo el ciudadano, todo el territorio nacional. ¿Pero qué dice el memorial que presentó? El memorial que presenté dice, téngase presente, téngase presente, como podrá usted apreciar, le estoy diciendo a ese tribunal, prácticamente, téngase presente, que yo no admito jurisdicción y competencia de otros tribunales que no se han llamado por ley, ya, a los cuales yo no admito, pero aquí estoy llamado ante ese tribunal. Es decir, usted se presentó, pero dijo, yo no voy a declarar ante ustedes porque no son los jueces, no es el tribunal que reconozco. No, no le dije que no iba a declarar, les dije de que no reconocía, ya. ¿A ellos como tribunal? A ellos como tribunal, y como lo tengo aquí y les hice, les hago presente, les digo, ¿puedo tener un problema? Sí, ahí está. Hago presente que no les reconozco jurisdicción ni competencia, ya, ¿por qué? Porque esa fue la causa y el motivo por el cual yo salí al exilio, y me mantengo en esa línea jurisprudencial. ¿Qué respondió el juez? Lo sometieron, el memorial, a discusión entre ellos, bueno, y determinó de que no declare. ¿Esto no afecta a los otros acusados? No sé, porque eso es cuestión de los abogados que nos están defendiendo y todas esas cosas. Lo que yo le estoy diciendo, lo que yo, no, lo que mi persona manifiesta es de que soy yo quien no acepta. Ahora, yo no tengo problema de que si ellos aceptaron o no aceptaron, se sometieron o no se sometieron, ya es un problema de ellos. Pero mi persona mantiene esa línea hasta ahora. ¿Ellos estaban esperando algún tipo de declaración que les apoye en su caso? ¿Fue increpado usted luego de presentar este memorial? Desconozco cuál es su estrategia de ellos, porque cuando yo fui convocado, fue ante los tribunales para declarar. Pero yo me mantengo firme en esa posición, y la voy a mantener siempre, porque a mí me gusta que se respete. Y voy a pelear siempre porque se respete el Estado de Derecho, la ley, la Constitución, los pactos y tratados internacionales. Para que no haya violaciones de los derechos y garantías constitucionales, como los pelear siempre para todos los ciudadanos. No solamente en este caso, y lo haré a nivel nacional, y seré un fiel defensor de la ley y la justicia y el orden legalmente constituido. Es por eso que yo no admito, yo no admito una situación densa. Porque a consecuencia de defender el Estado de Derecho, ya, del caso que ingresó al juzgado, por ese supuesto terrorismo, por defender el Estado de Derecho, ya, de la jurisdicción y la competencia, es que se me hambre una causa también en la paz. Nace una causa en la paz, ya, y también violentando mis derechos y garantías constitucionales. Antes de hablar de eso a más profundidad, ¿qué le dijo cuando usted presentó ese memorial excusándose de declarar Esboncomatco Viz Rivera? Tengo entendido que lo increpó. Bueno, yo no quiero referirme esas situaciones porque son cosas que no vienen al caso, ya. Lo único es que yo me mantengo en mi posición, ya, lo que en ningún momento, si ellos se someten o quieren someterse, es problema de ellos. Pero yo le estoy diciendo al juez, señores jueces, yo no admito jurisdicción y competencia a ustedes. Yo no le estoy diciendo que los otros no han admitido, ellos pueden... Ellos interpretaron como que usted no quería apoyarlos, ayudarlos, con su declaración. No, si usted ve el memorial, ¿qué es lo que hago? Ratifico mis actuaciones y resoluciones jurídicas que yo llevé en Santa Cruz de la Sierra cuando yo fungía como autoridad. Y la ley a mí me dice, señor Tapia, usted es responsable de sus actos y resoluciones ahora, mañana y siempre. Y por eso es que yo siempre me mantengo. En ningún momento dice el memorial que yo no declare. Ni tampoco dice que me excuse. Y lo sometieron a debate. Y en el debate entre ellos salió de que, bueno, el señor juez determinó de que no iba a declarar, ¿no? ¿En qué circunstancias podría declarar usted? ¿Ante quiénes? Lo que pasa es que al ser yo juez, yo no puedo ser juez y parte. Fue un absurdo que me propongan como testigo, pero tampoco puedo eludir los mandatos de la ley. Entonces, por eso es que yo me presenté, ¿no? Y sometieron a procedimientos, discutieron y al final tomaron una decisión de que no declare. Y, bueno, y estoy esperando nomás ahí, y ahí se quedó y entonces yo ya me retiré, ¿no? Bueno, usted, ¿qué situación jurídica tiene en estos momentos? ¿Sigue siendo juez? ¿Ya está viviendo nuevamente en Bolivia porque estuvo cuatro años afuera en el Brasil? O sea, cinco años. Cinco años. Cinco años como refugiados, justamente a consecuencia de que viene una presión jurídica, no jurídica, antijurídica, vamos a decir, ¿por qué razón? Porque abrieron esa causa en La Paz, lo cual era para, con sus propios intereses, que es de conocimiento público, no hay nada escondido. Todo está dicho, está abierto y está plasmado. Pero esa causa continúa abierta. Pero desde luego que sí, está en la ciudad. ¿Usted podría ser detenido en cualquier momento por eso? Bueno, la causa hasta este momento ya debe estar extinguida porque yo pedí la extensión de la acción y que se resuelva. ¿Por qué? Porque por imperio de la ley ya tendría que estar extinguida. Y no pueden venir a decir lo contrario porque yo tengo documentación. ¿No lo citaron en su momento? ¿No lo declararon en rebeldía? No me declararon en rebeldía. Nunca me declararon en rebeldía. Por eso es que la causa murió y por eso es que pedí la extensión de la acción. Y por eso volvió entonces. Y volví sin presión de ninguna naturaleza. ¿A qué se dedica ahora? Al ejercicio libre por el momento, pese que legalmente sigo siendo el juez porque yo nunca fui notificado con destitución, ni mucho menos para que me reconstituya a mi labor. Pero si no ha estado cinco años acá, ¿no implica un abandono del cargo? No, porque yo no lo abandoné. Fue a consecuencia de esa apertura, de esa violación a los derechos y garantías constitucionales. Porque ellos sabían que el suscrito vivía en Santa Cruz, trabajaba en Santa Cruz, era en Santa Cruz y por qué razón tenía que abrir. Pero más que todo, mi pelea no es tanto por mí, sino por el respeto a la ley, a los derechos y garantías constitucionales, al debido proceso que nacen de las leyes. No solo para mí, sino para todos. ¿Qué le ha dicho el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura se mantiene en silencio y él ahí está, no dice nada, absolutamente nada, porque quizás tienen órdenes de arriba de no decir absolutamente nada. Finalmente, quisiéramos saber su opinión con respecto a las personas acusadas en este caso que se sometieron a juicios abreviados. ¿Qué opina? Bueno, es un derecho que las leyes les confiere para hacerlo y es decisión propia de cada una de las personas, quizás cansada, quizás no sé, viendo que... No puedo mucho pronunciarme en ese sentido porque ya yo estaría entrando en el fondo del proceso del problema, que es lo que yo no voy a entrar. ¿Usted espera volver a ser juez entonces? Entonces, en las situaciones que están, no creo ni tampoco tengo interés, pero sí quiero decirle que voy a ser un fiel defensor de los derechos y garantías constitucionales para que no pase lo que ha pasado con este otro proceso, que se han sometido o los han sometido haciendo una violación jurídica a los derechos y garantías constitucionales, que si bien si ellos se han sometido tendrán sus razones, tendrán sus estrategias, pero yo no me someto, ni voy a aceptar ahora ni nunca, ya, lo que es una jurisdicción, una competencia y una violación a los derechos y garantías constitucionales como juez que han sido garantistas de los derechos y garantías de la constitución política. Lo único que yo espero es que se respete la constitución, se respete el Estado de Derecho, se respete al juez natural. No es que el juez natural sea el doctor Tapia, el juez natural es el que está embestido de una autoridad emanada por la ley, quien debe hacer respetar esos derechos y garantías y no dejar al ciudadano inválido en las situaciones jurídicas y a merced de los que están en función en el momento de autoridad y que le violan sus derechos y sus garantías constitucionales. Muchas gracias por la entrevista.